A través del presidente Ricardo Buzzi hicimos una colaboración a todo el deporte de Tucumán y hoy le entregamos un subsidio de 250.000 pesos a la Liga Tucumana de Fútbol principalmente para apalear los malos momentos que viene viviendo la institución y para llevar los sueldos a los empleados al día. El deporte de Mateo brilla porque por ahí contiene un chico de la calle, un técnico por ahí lava la ropa, una familia está completa y toda una semana se prepara para jugar el domingo. Bueno, nosotros no podemos estar ausentes a todo eso y especialmente a la juventud que día a día está copando las canchas de Tucumán. Antes que nada agradecerle al presidente de la Comisión de Deportes, al señor Ricardo Buzzi y al amigo Juan Roja que también es parte de la Liga Tucumana de Fútbol que fue quien gestionó este subsidio. Volviendo a la pregunta, la verdad que es importante no tan solo para la Liga sino para todas las disciplinas que hacen el deporte tucumano porque esta situación que se está viviendo nos afecta bastante, igual que toda la sociedad. Así que hoy por hoy tratamos de mantener en nuestra institución la Liga Tucumana de Fútbol al día. No nos podemos atrasar con los saberes de los empleados ni con los gastos de funcionamiento que tiene la Liga porque es una Liga importante. Y por ahí nos va a costar mucho después retornar a la práctica del fútbol que es lo que todos queremos en algún momento cuando estén dadas las condiciones poder retornar a jugar al fútbol.